estamos aquí en el nuevo episodio de la censura chicas en esta nación ya saben que el anterior episodio quedamos aquí pues básicamente estamos mirando y pues en esta ocasión vamos a terminar de explorar la mina también les quiero comentar de que en esta ocasión estamos aquí con mi hermana como estás y prácticos y la escuchan muy despacito es que ya no grite igual que yo al día y pues es lo que les quiere comentar mucho que te dice y por qué no hacer porque la hecha a tu hermana que también hable así fuerte básicamente ya no se impuesta así que pues lo que vamos a hacer aquí está para el agua que yo fastidio un poco pero lo crean y pues nada vamos a lo que yo seguir explorando la mina para que no tenemos más continuación de la mina igualmente el tú consigue la mayoría de minerales ahorita lo importante si ahorita lo más importante sería conseguir en sí diamante o sea el diamante es por lo que tengo básicamente ahorita el iron en sí me importa pero no tanto como un diamante porque pues básicamente un diamante no pero varios diamantes y debido a que va a ser muy necesario a ver un che cuando mires agua está para para que no esté fastidiando cuando estamos cruzando está perfecto sí 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 voy a quitar todo esto porque igual en un mal paso podemos caer y podemos morir a ver puede poner un poco antes sí 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 ok pues nada chicos vamos a ver por acá acá la michelle retiró un poco de de iron ya saben que en el anterior episodio chicos encontramos un spam de básicamente de consiste un spam de esqueletos en el cual pues básicamente pues nos podemos aprovechar después y conseguir experiencia y pues muchos ustedes la verdad estuvieron bastante contentos con el tema de que encontró sí sí está bien ok tú me echadas en torcia y está iluminando bien porque de igual a sea al tener eliminada la mina se exponen mucho menos zombies y menos cosas y extrañas así que lo que tenemos que hacer ahorita es sencillo yo me voy a enfocar mucho a buscar diamante a buscar diamante a ver a buscar diamante en sí y la mecha se va a enfocar a farmear todo y pues básicamente chicos yo me la tengo que jugar en la mina tengo que andar explorándolo en sí para no perderme la michelle en sí va a estar pues no es que todo farmeando las cosas que yo no retire o igual igual o sea yo ahorita estoy en sí por diamante en sí pero ahorita estamos quitando oro que igual va a ser necesario para hacer alguna que otra manzana para regeneración rápida y todo eso ya saben que cuando vemos al nether que vamos a hacer vamos a ocupar bastante para regenerar así que nada vamos a agarrar esto casi me decían y te saltaste un uno de oro el episodio número no sé qué episodio no sé qué episodio pero seguramente el título ya lo tenga y pues nada a ver vamos a bajar por acá acá había un poco de oro digo de un poco de un poco de básicamente de la así que voy a picar un poco por aquí para ver si podemos encontrar un poco de diamante que yo pienso que o sea yo digo que en este episodio deberíamos encontrar un diamante aunque sea uno por el momento para que nos quite la mala suerte que no hemos encontrado ni siquiera ningún diamante pero ya saben que regularmente yo a ver por ahí hay un poco de mina y permita como no tengo no tengo pues básicamente es un cubo de agua no me lo puedo jugar tanto así que lo más recomendable para mí sería carácter me un cubo de agua y en sí después venir a explorar por dónde está la lava así que hoy tenemos lo importante en sí es encontrar diamante tenemos que estar muy con los ojos abiertos y pues nada chicos espero que les esté gustando la serie la verdad va a ser ese bastante y pues nada vamos a ir adelante chicos pues nada vamos a lo que hicimos poner por acá que hay iron pero en sí o sea no me importa mucho el aire ahorita yo yo estoy enfocado en encontrar diamante a ver sí 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 a ver si encontramos diamante el día de hoy y pues nada a ver por acá no está explorado así que vamos a iluminar un poco vamos a ver que esta mina tiene mucho aéron pero en sí las cosas que nosotros ocupamos es diamante diamante oh fuck me caí aquí perfecto igual oh diamante perfecto encontré diamante madre mía willy no sé no sé aún vamos a aplicar los chicos vamos a aplicarlo también mucha gente me recomendaba de que ya consiguiera un diamante un diamante en serio pero igual o sea encontramos un diamante a ver o sea vamos a aplicar aquí por los lados igual esto nos dice algo bueno si en esta capa está bien para que se exponen diamantes y encontramos un fucking diamante y tenemos lava igual no me da mucha confianza porque puede llegar un zombi me puede pegar uno por detrás y para abajo vamos al boy y no en el demanda o sea no no hay problema hoy te voy a hacer una cubeta voy a gastar más rápidamente va a ser una mesa encantamiento de una mesa encantamiento una mesa de trasteo y rápidamente me quiero craftear una en sí una una cubeta para cuando vaya a explorar por donde está la lava que ahorita vimos una zona por allá que hilaba y en esas zonas mucho que me está comentando y que por donde hay lava también puede exponer mucho más el diamante así que es una buena en sí es una buena idea explorar por ahí y para chicos vamos a poner por acá ya saben que mi cuarto chicos en sí mi cuarto está muy cerca del patio de mi casa y por lo tanto puede ser que escuchen ruidos y que se escuchan ruidos por los animalitos por los pajarillos que andan ahí por fuera igual ellos son libres déjenos que se escuchen está en quien quieren ser felices y para mucha gente me dice que hay para que escuchar a veces un así como ruido de pájaros pues básicamente es por eso a ver vamos a conseguir un poco de de carbón que básicamente lo estoy quitando porque estoy viendo que voy a ocupar muchas muchas antorchas para explorar esto sí 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 ok no es que no como que me traigan o sea yo yo puedo seguir adelante ahorita lo importante es conseguir diamante conseguir suficiente diamante yo digo con 15 en sí 15 diamantes estaría bastante bien a ver guantáfaga explotó el creeper igual está está bien vamos a quitar esto por acá está tu tag perfecto y si yo digo porque aquí no hay muchas cosas y como digo si ya encontramos un diamante eso es una buena opción a veces pues sí que es una buena en sí ventaja ya que pues se puede decir que ya conseguimos en sí el mineral solamente falta conseguir en más cantidad y estaba bien porque ya supimos que esta mina si se puede encontrar un poco de diamante y para si yo voy a seguir explorando esta minas es súper grande a ver vamos a matar este esqueleto que tenemos por acá igual esto tengo que tener mucho cuidado volver a matar mobs porque estoy viendo que estoy quedando casi sin comida así que pues nada vamos a ver por acá esto cuida esto tenga mucho cuidado chicos a la hora de hacerlo ustedes en sus series porque en sí esto puede ser mortal vamos a ser como un tipo tú quédate ya michelle tú quédate ya es muy importante que no muéramos nadie no muramos no muéramos y pues nada chicos vamos a subir por acá voy a estar iluminando para que ustedes miren bien y pues nada vamos a ir adelante por acá hay mucha mía o sea tengo que conseguir diamante así por sí o sí y por nada chicos mucha gente me dice ten cuidado para que no te pierdas no hay problema porque la michelle está cerca del portal igual yo puedo hacer un para arriba y rápidamente encontrar la casa quien sí o sea solamente estamos dando vueltas por la zona de mi casa igual solamente estoy poniendo antorchas donde donde voy traigo bastante madera para poder hacer más antorchas y pues nada chicos o sea vamos a ver por dónde o sea este va a ser un episodio muy muy productivo en sí o básqueto explorativo porque vamos a ocupar en contra de montes sí 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 ok vamos a quitar esto para acá y ahorita vamos a regresar por donde venimos el rastro porque hay diferentes caminos externos como dios ya encontramos la mina súper buena pero en sí diamantes no hay muchos así que o más más que todo no hemos encontrado muchos y pero solamente tengo uno en mi inventario no voy a hacer más más palitos y voy a hacer más antorchitas porque tenemos ocasiones tanto así que con eso me las apaño como dicen y pues nada vamos a ir adelante aquí sigue la mina a ver acá vienen unos mobs vamos a hacer que esto lo mate está perfecto lo mató y pues nada chicos vamos a seguir poniendo por acá antorchitas y vamos a ir adelante ok y pues nada acá tenemos esto a ver vamos a ver si yo ya saben que esto es el plan probable es que tengo que poner la torcia de abajo para que todo se quite para bueno ya y aquí se acabó la mina a ver vamos a poner esto por acá seguimos adelante y con la chico la verdad se agradece bastante que estoy toda la gente apoyando el canal la verdad se agradece muchísimo y pues nada vamos a ver por acá vamos a seguir vamos a regresar por acá y en sí o sea ya encontramos un diamante o sea estoy bastante contento por eso después de historia o más que todo por eso por ese tema pero igual a ver por dónde veníamos niña por aquí está la lava incluso veníamos por aquí si estamos por acá está la lava ok pues nada vamos a regresar por donde tenemos las antorchas las antorchas vienen por por aquí de aquí es donde veníamos si solamente aquí es donde veníamos y venimos perfectos que ya me estaba perdiendo un poco y pero ahora lo que vamos a hacer regresar a iron en sí no vamos a ocupar mucho así que lo voy a dejar por aquí ya que en la zona principal en la zona donde veníamos hay bastante así que vamos a bajar un poco por acá que hay un poco de tierra igual o sea realmente a ver vamos a ver por acá que igual o me encontró un otro es para mí me encontró tres pan me tengo el problema vamos a ver qué tal que tengo que conseguir es llegar a la espada reventarlo y tratar ok 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 vamos a tratar de no morir creo que esto se está poniendo intenso chavales vamos a ver por acá llegamos y ponemos todo esto ponemos todo esto ok 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 aquí sí perfecto perfecto ok al que no lo crean y acaba de hacer algo bastante épico así así ok y pues ahora lo que vamos a hacer en sí es jugar me voy a voy a ir por abajo y voy a reventar el spam que más o menos sé por dónde es igual a ver creo que por aquí puedo terminar de llegar a ver vamos a formar un poco experiencia que igual nunca viene mal y como digo sea esto que no lo crean va a estar bastante bien y como pueden ver si a los esqueletos están matando entre sí están peleando miren se están disparando entre 50 pelea de mobs ahora vamos a ver por acá y no saben que pueden hacer estos esqueletos aunque tratar de llegar hasta allá ahí están peleando como pueden ver pero creo que no me dejan experiencia así que lo voy a matar yo está ahí se está lo voy a reventar porque igual no lo ocupo a ver está perfecto está matando voy a poner en torchitas ahí para eliminar y se está matando como pueden ver hacia peleas de mobs oye oye ahora viene contra mí qué pedo muere 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 conmigo no lo vas a hacer necesito regenerar necesito generar en que peda y todos están peleando la tapa que se me cayó mi espada perfecto ahora sí ahora sí y 20 y está perfecto que lo matamos y vamos a ver si hay cofre a que perfecto tiene un cofre no te falta para que este se cree en la ventana a esa perfecto votamos conseguimos 14 niveles de experiencia y dos libros encantados afilado 4 encontré afilado 4 pero sí y afilado 4 y 2 afilado 4 o sea que puede ser afilado 5 y eso revienta con espada diamante o sea revienta bastante y verán chicos encontramos afilado 4 y también tenemos que checar el que tenemos arriba no me he acordado de estos cofres y está súper bien o sea afilado 4 chavales y verán chicos o sea espero que les haya gustado este episodio la verdad espero que les haya encantado en el siguiente se vamos a ver qué podemos encontrar en el otro cofre que tenemos arriba yo pienso que vamos a encontrar algo bastante épico voy a seguir explorando la mina en el siguiente piso así que espero que les guste chicos ya saben ustedes comenten acá abajo en estos momentos estamos dejando los episodios dentro de 10 a 12 15 minutos de vida que pues mucha gente dice oye es que 30 minutos es mucho y 15 está bien o sea 15 está bien y otros dicen no es que quiero 30 minutos quieren 20 así o sea comenten acá abajo chicos por el momento lo estamos dejando así yo digo que es una buena cantidad y tenemos afilado 5 nuestros hermanos para los que no sepan que es el afilado esto les tenemos que todo le aumenta mucho mucho daño a las espadas y yo pienso que va a estar bastante genial chicos y implementarlo en una espada diamante para que tengamos un afilado 5 o 2 afilados 4 dependiendo de nuestra necesidad yo digo que con un afilado 4 en cada espada o podemos implementarla en dos espadas ya después la combinamos en uno y vamos a tener afilados 5 y la verdad va a ser un va a reventar o sea vamos a tener más de 10 de año y pues nada chicos espero que les guste y verdad muchas gracias a toda la gente que está poniendo el canal agradecerse bastante yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si 2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código fast y ahorra muchísimo dinero